¿Qué opinas de la política peruana? 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Beautiful! ¡Beautiful! Pero qué opinas de que encontrarnos aquí en Miami, en los Estados Unidos, donde Barack Obama, que parece en el cochita de ambiente, está que gobierna este país. Imagínate que estoy más feliz que haber estado con este notario que resultó mecha corta y su sello no tenía garantía. Pero vámonos a Coco No Grau, a Kimis K. ¡Butón! 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 Acá estamos en Miami, pero veo bastantes, bastantes peruchos, ¿ah? ¿Peruchos? ¿Parecen peruanos o no? ¡Salvadoreños! O sea, viven en Villa El Salvador. ¡Ja, ja, ja! A ver si practico mi inglés británico. ¡No! ¡Un momento! ¿Qué tienes con los britos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La cantidad de famosos que hay por acá! ¡Mira, Topoillo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira, Topoillo! ¡La pequeña Lulu! ¡La pequeña Lulu! ¡El nieto de Franco Cabrera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La nieta de Lisa Minelli, ve! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Justin, miren, un saludo para Perú. ¡Sí, Perú! No, no, no hable español. ¿Vamos a recorrer los continentes? ¡Estamos en Miami! ¡Vámonos a ver el mundo! ¡La que puede, puede! ¡La que no puede, que es terrasco! ¡Tenemos dinero, un montón! ¡Estamos en un templo de Egipto! ¿Qué templo de Egipto? Parece una iglesia de Ica que no lo arreglan desde el terremoto de 2007. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, que parece un local de rústica! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡My God! ¡La muralla china! ¡Qué muralla china! ¡Es el castillo de Shanghai! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La torre Eiffel! ¡Qué torre Eiffel! ¡El antena de Canal 5 que la están vendiendo! ¡Ja, ja, ja! Estoy agotadísima. Hemos ido al Mango, al Mongo. Hemos estado por todos los lugares hermosos, Miami. Bueno, ya me tengo que ir a descansar. Estoy en mi hotel. ¿Qué hotel estás? ¡En el Hilton! ¡Ja, ja, ja! Debe estar muy lejos de Hotel 5 Estrellas. ¡Ja, ja, ja! Allá está, mira, el Hotel Hilton. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y tú? ¿Y tú dónde te hospedas? No, yo estoy en el Marriott, el Marriott. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿En el Marriott? Sí. ¿Necesitas un bus? Bueno, algo así. Y ahorita lo voy a tomar. ¿Dónde? En el Gran Terminal Terrestre de Plaza Norte. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bye, bye! ¡Ja, ja, ja, ja! Se chepa acercar la petición. Yo creo que usted ya encontró la verdadera plancha ahí. ¿Usted quiere planchar ahí? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy metiendo letras! ¿Me está metiendo letras? ¿Me está convencido para que tenga un voto...? No, un voto seguro. No, mira... ¡Seguro! Sí. Oye, no, no, pero estoy de verdad, no diré sorprendido, sino comprobando lo que es no solamente belleza, sino conocimiento. Por supuesto. Karen es una... Estamos hablando de economía, estamos hablando de qué está pasando en el Perú. Desde los 15 años. Desde los 15 años. Sí. Y estudió en la universidad... ¿Qué es la universidad? ¿Terminaste la carrera? Administración. Administración. Sí. La mejor carrera. Colegas. ¿Sos administrador? Sí, soy de la Pacífico. De la Pacífico. Y luego he seguido una maestría en Relaciones Internacionales y ahí seguimos aprendiendo. Sí, se seguían aprendiendo. Y si vas a seguir aprendiendo, no te preocupes. Pues sí, pues sí. Vamos a seguir aprendiendo de alguien erudito, erudito en cómo conocer a las mujeres. Aquí está El Pizero. Un aplauso para El Pizero. ¡Bien! 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 Este también postuló. Postuló a la presidencia, pero se retiró el tiempo, mira. ¡Bien! Le cayó la sunata. Sí. Y si es rubia, me la mandas. Buenas noches. Buenas noches. Hermano lindo, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Hermana linda, ¿cómo estás, carencita? ¿Qué tal? ¡Bien! 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 Más, es más, traigo la primera dama, que iba a ser mía. Podés decirle por qué él está diciendo que ya no debe haber primera dama. Tengo la primera dama a Google. ¿cómo la primera dama a Google? Es la que... ¡Pero! 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 Primera dama, Google. Tiene todo lo que buscas. Ah, podría ser tú, ¿no? Podría ser vos. Podría ser. ¿Tú tenés todo lo que el hombre busca? ¿O hay hombres que no saben encontrar en ti lo que ellos buscan? Yo creo que los hombres, cuando no saben lo que quieren, por más que tengan a la mejor una mujer al lado, nunca van a encontrar. Mira, mira. ¿Y tú estás separada? Yo, sí, soltera. ¿Y él también está separado? ¿También están separados? ¿Los dos están separados? ¿Por qué no se separan mejor de una vez? ¿Otra mujer? Tengo la mujer Facebook. ¿La mujer? ¿Cómo es la mujer Facebook? La conoces. Le dices me gusta y lo comentas. Ahí está. Esa mujer no es tu típica. No, no va con mi perfil. Claro, no va con tu. Hablando de perfil, ¿qué tal perfil que tiene? Por Dios, por favor. Que separe, que separe. Por favor, vení. Oye, ¿cómo me vas a hacer eso? Vení para acá, vení para acá. Vení para acá. ¿Cómo vas a hacer eso? Eso. Me ha ido recatadito. Karen, decide de seguir vistiendo el mismo estilista. No, tengo que mandar un agradecimiento también a la gente de Bellissima. Ropa linda que me ha vestido el día de hoy. Muchísimas gracias. Aplausos. Bravo. Bravo. Oye, Fernando. Fernando. ¿Por qué? Valentino. ¿Por qué no en tus campañas proselitistas te veo parado, Fernando? Estoy parado. Hace rato que me hago cuenta. En tus campañas proselitistas no llevas así a artistas para que te hagan de telonero y digan yo voy a votar por él. Están todos convocados. Están todos convocados. Convocado de convocados. Convocados y hay que decir convocadas. Ahora dicen así. No, me has estado conversando. Pero te voy a decir, nos inspiran. Lo que sí te digo es que en toda campaña, en toda gesta, en toda cruzada como la que estamos nosotros, en esa lucha como de David contra Goliat, tienes que tener tu musa. Tienes que tener quien te inspire. Eso. Quien te lleve. Mirá lo que dice acá un tuitero y te lo tengo que decir. Sí, venga. Te lo tengo que decir. Dice, Olivera siempre busca a los cómicos cuando está en campaña y después lo detesta. Así es. Así es. ¿Tú detestás a los cómicos? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Préstame mil soles? Yo le sigo. ¿Me vas a dar una donación? No. Valentino, pero si tú eres el hombre del dinero aquí. Valentino. Me quiere arreglar, Valentino. Hermano, te ofrezco mis locales de rústica para tu... Pero si te pones a quitar, Edith. Vamos a ver. El hombre que lucha un día es bueno. Mira. El hombre que lucha un año es mejor. Eso. Pero el hombre que lucha toda la vida es de Construcción Civil. Vamos a hacer un corte. Ya volvemos. Ya volvemos. Un saludo a los trabajadores de Construcción Civil. Ya volvemos. Ya volvemos. Y un recuerdo a Pedro Wilka. Asesinado por la dictadura montesinista. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Gracias!